En el diario El Mundo encontramos una noticia publicada en toda la página que dice lo siguiente, entrecomillado la amabilización del líder de Podemos. Este partido cambia la estrategia de comunicación para acercar a iglesias a la izquierda moderada. Es muy interesante el título del periódico porque la palabra amabilización como derivación sustantiva del verbo amabilizar pues no existe en el idioma español, esto es un extranjerismo. ¿De dónde se toma? Pues del bellísimo idioma portugués. Digo bellísimo porque es tan agradable el significado y la cantidad de expresiones y de acciones que en Portugal se emplean para expresar sentimientos profundos de adultura y de amor que está bien. También le han puesto entrecomillado una palabra portuguesa, el verbo amabilizar. ¿Qué significa amabilizar en portugués? Amabilizar es volverse el mismo porque claro se amabiliza es reflexivo, nadie puede amabilizar a otro, el otro mismo tiene que ser un verbo reflexivo y en portugués es reflexivo. Amabilizarse es tornarse amoroso. Otra significación portuguesa preciosa es dar amarios. ¿Qué significa amarios? Pues encantos, seducciones, dar amarios, dar encantos, dar caricias. Eso es lo que está haciendo como estrategias. Fríamente pensada, calculada y programada es lo que está haciendo Podemos para amabilizar la figura, la expresión, la idea que se hagan los demás de la persona de Pablo Iglesias. Para que pueda seguir seduciendo a quien todavía no ha seducido o incluso a los que estando inicialmente seducidos por él. Luego, hoy, cuando dejó de expresar unas reivindicaciones abstractas, genéricas, universales y ahora en cambio se concreta en programas de partido, la clave del propio Pablo Iglesias dice que es inevitable que cuando te tienes que convertir en partido político termine pareciéndolo. ¿Cómo pareciéndolo? Termine siéndolo. Pues para evitar esa imagen deteriorada que tiene Pablo Iglesias. Desde el origen, su formación Podemos está dedicada, de esto sí que saben, de política no saben nada, son unos aventureros peligrosísimos. Pero en cambio, de imágenes, de televisión, de internet, de medios, de comunicación, de eso sí que saben una barbaridad. Es lo que lo ha incumbrado en unos meses de la nada, del desconocimiento, a ser una formación política que ocupa terceros puestos y segundos puestos en las encuestas. Y todo eso, ¿cómo lo han conseguido? Por su dominio de los medios técnicos. No por ser amables, pero ¿ahora qué? Ahora no hay fotografía de Pablo Iglesias donde no aparezca como un anuncio dentrífico. Ahora Pablo Iglesias ya no para de reír, de sonreír. Ya no tiene la cara que tenía antes, que esperaba miedo. Ahora es una sonrisa y una amabilidad. Ahora parece cara de santo. Está amabilizado porque le están dando jarabe de amabilización. ¿Qué es lo que le están dando? Amarios, que significa en portugués encantos, seducciones. Y eso lo hace un partido, conscientemente. No de poca a poca, no, no. Con estudios y él, como un actor de teatro, se somete a ese maquillaje moral y físico. Como un actor de teatro. Si nadie con personalidad acepta cambiar su imagen. Nadie. O figuráis a De Gaulle aceptando los consejos técnicos para que sonría o para que ande más deprisa. O figuráis a Churchill obligándole a que quite el puro de la boca. O figuráis a Roosevelt cambiando de actitud para tener otra imagen. O figuráis a alguien importante en el mundo que haya aceptado cambiar su imagen para parecer otra cosa. Ese es lo que es Pablo Iglesias. Por dentro, un cero. Nada. Pero un hombre sin principios. Y un actor, un actor, sí, un puro actor, dispuesto a desempeñar el papel que le asigne. El grupo de sus amigos, los que lo han lanzado, ellos lo han elegido líder. Y están fabricando todas las condiciones que tiene que tener un líder. Como si fuera en un estudio de estética. Le han metido en una barbería, en un estudio de estética. Terminarán quitándole la coleta, ya veréis. Y no le da vergüenza. Acepta ser manipulado como un maniquí, como un muñeco. Para que ahora aparezca una persona sonriente. Entonces él quiere renovar su imagen. Dando un giro drástico a su anterior táctica de comunicación. Para transmitir ahora, no un mensaje distinto. Sino una persona distinta. Cambiar su imagen. Naturalmente lo que eso implica, cambiar sus palabras. Porque ahora ya ha opinado sobre el rey. Y dice que ha sido muy positiva lo que ha hecho el rey. Claro. Que dice que prefiere. Claro que prefiere. ¿Recordáis que Pablo Iglesias prefería que los alcaldes no fueran encarcelados? Pues también ahora ha dicho que prefiere que el presidente de una nación sea elegido por el pueblo. Que no sea el rey. Lo prefiere. Claro que lo prefiere. Quiere decir que no lo pone antes de lo que hay. Prefiriría. Pero como no lo hay, acepta lo que hay una monarquía. ¿Y por qué se sale de Izquierda Unida? ¿Por qué se sale del Partido Comunista? ¿Creéis que sale? Porque siendo comunista o de Izquierda Unida no estaba contento con la política de moderación, de aceptación del status quo y de no hacer nada positivo distinto del apoyo parlamentario a la monarquía y a la política conservadora. ¿Creéis que sale por eso? No, no, no. Si sale de Izquierda Unida y de Partido Comunista es para hacer algo diferente, distinto. Y es que no quiere esperar. No quiere esperar 100 años en las calendas griegas para que triunfe el comunismo. No quiere ni mil años ni dos mil. Quiere triunfar mañana. Y para triunfar mañana tiene que adaptarse a los valores imperantes en el estado de partido, en la partitocracia. No solo es que acepte la partitocracia. Es que acepta toda la degeneración moral de la partitocracia. Toda la degeneración moral y toda la corrupción la acepta y por eso puede pactar con quien quiera. Puede decir lo que quiera. Que va a pactar con quien quiera pactar con él. A cambio de que él quiere el poder, como lo ha dicho, mediante asalto. En primer lugar, ¿cómo es posible que sea un líder, una persona que confunde el cielo con el estado? Conquistar el estado parece conquistar el cielo. ¿Pero qué se ha creído? ¿Pero cómo es posible? Claro, es un hombre inculto. No conoce a Herterling. No sabe el horror que implica confundir la asistencia estatal con un paraíso que fue condenado por el gran poeta de Herterling. Y por todo el que tenga un mínimo grado de sensibilidad moral. Este no la tiene. Y se adapta como un actor a lo que le digan sus amigos para que continúe seduciendo. Porque él dice, ahora más que nunca, lo importante, dice él, y lo pone el periódico entre comillas, de parecer gente normal en el aspecto y forma de ser. Si quiere ser normal, ¿por qué se presenta como revolucionario? Porque un revolucionario no es una persona normal. Es una persona que quiere revolucionar. Ah, es gente. ¿Pero por quién utiliza la palabra gente en lugar de la palabra pueblo? ¿O en lugar de la palabra trabajadores? ¿O en lugar de la palabra sociedad? No, no, no. Él ha rechazado toda esa nomenclatura para no parecer de izquierda. Y dice gente. ¿Pero quién inventa la palabra gente? ¿Quién habla de gente? En Venezuela. Pero si la terminología que aparece nueva de él está copiada de Venezuela. ¿Cómo puede ser distinto de payaso una persona que cuando habla de tic-tac delante de miles de personas, copia exactamente lo que ha dicho Hugo Chávez tic-tac con la misma pronunciación? ¿Pero quién, si no es un payaso, se atreve a hacer esas escenas cómicas? Es cómico. Yo no lo conozco, ni quiero conocerlo. Como persona, me es repugnante. Su comportamiento contáneo, con todo lo que toca, lo ensucia. Jamás aceptaría yo una conversación con él. Jamás. No porque sea mal educado, que no tiene respeto, que es una máquina de hablar, que pone en ridículo a todo el que se lo ponga enfrente, a no ser Ana Pastor. Que el presidente de lo que le diga dice. Ah, bueno, pues usted no contesta. Bien, otra pregunta. Ah, no contesta. Otra pregunta. Ah, bueno. Como yo no soy periodista, jamás aceptaría una conversación con él. Lo digo esto porque ha habido algún insensato que lo ha propuesto. Digo, por Dios. Si yo no hablaría ni con Felipe González, voy a hablar con Pablo Iglesias. Yo no puedo hablar con nadie que no se respeta a sí mismo, que ordene su cabeza, que tenga una estructura mental capaz de dialogar, no una ametralladora de palabras, para no decir y que no se sepa lo que piensa. Si este libro dice una cosa, que la contraria. El periódico, el que ha escrito esta noticia sobre la nueva imagen que quiere dar Pablo Iglesias, aconsejado por la estratega de Podemos, es un periodista que se llama Álvaro Carvajal y lo felicito porque conoce muy bien el idioma portugués o al menos conoce muy bien la palabra amabilizar, que es un verbo portugués, como he dicho, muy bello, muy bonito. A mí me gusta el flamenco, no mucho, no soy un forofo, pero me gusta. Pero casi, casi, casi me gusta más el fado. Vi en una entrevista a Marlia Rodríguez, la mejor intérprete que he oído nunca de fados en Portugal, y ella misma dijo que el parecido con el flamenco es tan extraordinario que hizo una secuencia musical con un fado y con flamenco que prácticamente era indistinguible. A mí el fado me gusta muchísimo y el portugués es un idioma porque dulcifica mucho más que el italiano. El italiano es un idioma agradable sonoro, pero es que el portugués no es que sea agradable la fonética, sino el significado. Está lleno de palabras gustosas, como dicen ellos mismos. Están de palabras agradables, muy sugerentes, muy pacíficas. Yo felicito que haya traído este vocablo portugués amabilizar para denunciar el cambio de payaso que está haciendo Pablo Iglesias disfrazándose de portugués amable.